Cien años de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. ¿Qué significa este acontecimiento, doctor? Muchas gracias por estar aquí en Imbabura. Gracias, buenas noches. Quiero en primer lugar agradecerle a usted por el diálogo, saludar a las ciudadanas y los ciudadanos de la provincia de Imbabura. Es una fecha muy significativa. Es el centésimo aniversario de la creación de la Corte Provincial de Imbabura. Y esto es justo de hacer un homenaje. Es una oportunidad para poder reflexionar sobre el pasado y el porvenir de la función judicial de la provincia. Nosotros como Pleno de la Corte Nacional de Justicia hemos venido a precisamente rendir un homenaje a la provincia a través de la Corte Provincial. ha sido un acto solemne, muy bonito, en donde además de reflexionar sobre el derecho, la justicia, sobre el rol que cumplimos las jueces y los jueces del país, hemos tenido la oportunidad de compartir y reconocer la trayectoria de los compañeros y las compañeras judiciales de la provincia. ¿El pueblo ecuatoriano puede confiar en la justicia ecuatoriana hoy por hoy? Yo creo que puede confiar en la justicia ecuatoriana, pero algo más. Es un mensaje que es necesario decir a todos y a todas. La justicia no es solamente de los jueces y de las juezas. Es fundamental que todos contribuyamos con nuestra mejor actitud para que sea un auténtico Estado democrático y de derecho. Si las ciudadanas y los ciudadanos cumplimos con las normas jurídicas, si los ciudadanos y las ciudadanas aportamos al sistema de justicia, la sociedad va a estar mejor. ¿Quién tiene miedo a los buenos jueces? ¿Los malos políticos? Yo creo que podrían tener los malos políticos o los malos ciudadanos. Porque debemos exigir a las autoridades, en este caso el Consejo de la Judicatura, que precisamente otorgue los recursos humanos, los recursos tecnológicos que hacen falta. Si usted va a juzgados de la provincia de Uruguay, a otras provincias de la costa, está en una oficina como esta, sin aire acondicionado. Quizá no se tienen los escáneres, no se tienen las computadoras, no se tiene el papel necesario. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que invertir en el sistema de justicia. Es importante la tecnología, el personal, el conocimiento jurídico, la ética, el derecho. Es decir, es un conjunto de componentes si queremos realmente mejorar el sistema de justicia. Entonces creo que las cosas hay que mirarlas sistémicamente. Pero no lo miro con pesimismo, se ha avanzado mucho, pero no vamos a estar satisfechos. La situación política, le pregunto más bien al ciudadano Iván Saquicela. ¿Le preocupa, doctor, lo que está pasando en el ámbito nacional? Como ciudadanos siempre nos va a preocupar cuando no existan las mejores condiciones para los ciudadanos en general. Como ciudadanos, ¿qué aspiramos? ¿Aspiramos que haya un Estado democrático, un Estado de derecho? ¿Aspiramos que las diferentes instituciones democráticas del país prestemos nuestros mejores esfuerzos y servicios a los ciudadanos? Eso en términos genéricos. Claro está que, y usted por eso me hace una pregunta genérica, de ninguna manera esto implica opiniones políticas, mucho menos que como ser humano puedo tener opiniones. Pero cuando uno está en el ejercicio de la judicatura, tiene que ser prudente en este tipo de aspectos. De ahí viene la jurisprudencia. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted.